Los intentando seducir a los iniciados, constituyen en sí la raíz básica de los estudios esotéricos. El gran Kabir Jesús, tentado por la Kundry de los misterios egipcios, fue ciertamente, el Parsifal del país asoleado de Ken. ¿Y qué diremos de las mujeres flores, que tanto asaltaron al gran maestro en la tierra sagrada de los faraones? La piedra de toque, el alma mater de la magna obra, se encuentra en Kundry, la mujer por antonomasia, la mujer símbolo sin cuya presencia estamos condenados inevitablemente al abismo y a la muerte segunda. Mujer adorable. Tú eres la senda del filo de la navaja. El rocayoso camino que conduce al Nirvana, ¿quién me diera tomar tus manos blancas para apretarme el corazón con ellas, y besarlas ardientemente escuchando muy atentamente de tu amor las dulcísimas palabras fascinantes? ¿Quién me diera sentir sobre mi pecho reclinada tu lánguida cabeza, y escuchar tus suspiros divinales de amor y poesía? ¿Quién me diera posar casto y suave mi cariñoso labio en tus cabellos, y que sintieras ollozar mi alma en cada beso que dejara en ellos? ¿Quién me diera robar un solo rayo maravilloso de aquella luz de tu mirar en calma, para tener después con qué alumbrar la soledad del alma? Oh. ¿Quién me diera ser tu misma sombra, el mismo ambiente dulcísimo que tu rostro baña, y, por besar tus ojos celestiales, la lágrima que tiembla en tu pestaña? ¿Y ser un corazón todo alegría, nido de luz y de divinas flores, en que durmiese tu alma de paloma el sueño virginal de tus amores? ¿Quién me diera? ¿Quién me diera? La estética, hay un cielo, mujer, en tus brazos. Siento de dicha el corazón opreso, oh. Sóstenme en la vida de tus abrazos para que no me mates con tu beso. En vano recurre entonces la veldad erótica a todos los encantos. Falpar si no derrama el vaso de Hermes y se retira, la pecadora, exasperada y vencida, pero sin querer renunciar a la que creía su fácil presa, usa todos los recursos sexuales de su clingsor interior, el ego animal, mefistóceles, arroja contra el mancebo la lanza del señor, la lanza bendita, emblema de la fuerza sexual, suspendida flota entonces sobre la cabeza del iniciado. Este la empuña con su diestra y hace con ella la señal de la cruz, bajo semejante conjuro, el castillo de las iniquidades que el Adán de pecado lleva adentro, convertido en polvareda cósmica cae en el horror del pavoroso precipicio. Ella, terriblemente bella, espantosamente deliciosa, deja escapar de su garganta nubil un grito de lujuria y luego se desmaya entre su lecho de placeres, el héroe victorioso portando en su diestra espléndida la lanza del ónginos, se aleja del alveo refugio caminando despacito, despacito, entre el jardín interno y delicado, bajo una luz difusa de oro y de violeta. Capítulo 36, Ata Yoga Pradipika. La Ata Yoga Pradipika de los grandes iniciados indostanés, enfatiza la idea trascendental de que un coito realizado con una mujer consagrada, es en verdad una verdadera panacea para la consecución de más elevados estados místicos. El acto sexual es un goce legítimo del hombre. La consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Cierto gran sabio cuyo nombre no menciono, comentando algo sobre tantrismo indostánico dijo. Una secta de Shiva en Bombay, India, realiza hoy los esponsales sacros según las reglas de Vatshiyayana el autor de Kamasutra. Se coloca a una Shakti elegida, desnuda sobre un altar. El sumo sacerdote consuma con ella su ofrenda mediante el coito. La gigantesca imagen del dios Shiva, iluminada por numerosas lámparas de aceite, contempla la cópula carnal desde lo alto. A una determinada señal del sumo sacerdote, ha de verificarse una cohabitación general, en la cual debe representar cada pareja a Shiva y a su Shakti, o esposa. Los adeptos a la secta creen glorificar con su ofrenda sexual al universo mantenido sólo por la eterna procreación espontánea de la divinidad y llegar precisamente por el acto a la consonancia rítmica de la eternidad. Ya semanas antes del comienzo de los esponsales sacros era el participante aleccionado encarecidamente por los sacerdotes. ¡Ay! De quien en este acto de cabida a los más mínimos pensamientos profanos, o bien busque la satisfacción de sus propios sentidos, despiadadamente habrá de abatirse sobre él la cólera de la divinidad. Cuando en los templos de Asiria, Egipto, Persia, India, Grecia, etc., 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 se unían sacerdotes y sacerdotisas en acto sexual ante los fieles, o bien cuando como en los templos de Shiva, copulaban al mismo tiempo cientos de parejas en determinadas festividades del Dios, en el fondo de las aparentes licencias mayores había aún un sentido más oculto y profundo. A través del Sahaja Maituna, el acto sexual de los prodigios, se libera una esencia fluida, un magnetismo extraordinario, maravilloso, omnipotente, que descargado repentinamente en el mismo punto, se convierte de hecho en el genius lucis, de todos los encantos mágicos. Un antiguo proverbio japonés dice, Mediante la veneración se puede hacer brillar el diente de un perro. Tus dientes son más blancos que las perlas que brotan de los mares, dijo el gran Kabir Jesús refiriéndose al cadáver de un perro en descomposición. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que esta es la magia tradicional, la famosa buctavidya oriental, aquella ciencia misteriosa mediante la cual es obvio que podemos alcanzar en forma definitiva a la liberación final. Parsifal, el héroe místico, refrenando valerosamente el impulso sexual, retirándose intrépido de aquella rubia borrascosa que llamaban erodías, sin derramar el vaso de Hermes, el enséminis, es incuestionable que de hecho empuña en su diestra omnipotente y terriblemente divina aquella lanza del ónginos, el emblema extraordinario del genius lucis, la fuerza ódica o magnética con la cual hace la señal de la cruz para convertir en polvareda cósmica al ego animal. En esta nueva era del signo zodiacal de Aquarius, la copulación colectiva de los tiempos y dos resulta fuera de órbita, extemporánea, anticuada, retardataria. Este es el instante sideral en que todos nosotros debemos caminar por la senda amorosa del matrimonio perfecto. Empuñar con vigor la lanza venerada en el Laboratorium Oratorium, del tercer Logos, es fuera de toda duda algo radical si es que en verdad queremos reducir a cenizas el castillo izquierdo y tenebroso del Clinxoro Mephistophel el secreto que cada uno de nosotros carga dentro. Comprensión y eliminación. Factores básicos, decisivos, fundamentales. Es incuestionable que todo defecto psicológico debe indispensablemente haber sido previamente comprendido en forma íntegra antes de su eliminación. Se necesita una didáctica, eso es obvio. Afortunadamente la tenemos y es por cierto muy simple y poderosa. Orar en el tálamo del jardín de las delicias. En el lecho nobcial de las maravillas eróticas. Suplicar en el momento de los goces, en el instante inolvidable del coito, pedirle a nuestra divina y adorable Madre Divina Kundalini, empuñe esplendorosamente en esos instantes de besos y ternuras, la mágica lanza para eliminar aquel defecto que hemos comprendido en todos los departamentos de la mente, y luego retirarnos sin derramar el vino sagrado, el Enseminis, significa muerte, dicha, embriaguez, delicia, gozo, comprensión exclusivista no es todo. Es urgente, inaplazable, indispensable la eliminación radical, absoluta. Cualquier homúnculo racional podría comprender claramente el defecto abominable de la ira y sin embargo, para colmo de males continuar con ella aun cuando ésta le devore las entrañas. Esta pobre mente animal, intelectual, no puede en verdad alterar fundamentalmente nada, necesitamos de un poder superior, de una potestad viviente capaz de eliminar o descartar totalmente aquella entidad siniestra que personifica psíquicamente aquel error que hemos comprendido. Tal autoridad es fuera de toda duda, nuestra divina y adorable Madre Kundalini, la esposa sublime del Espíritu Santo, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, ese fuego electrónico solar que en forma espléndida se desenvuelve y desarrolla en la espina dorsal de la esteta. Vana cosa es engreirnos de la mente animalesca y lunar. Esta por sí sola sólo puede conducirnos al error, el intelecto puede darse el lujo de esconder defectos, repudiarlos, condenarlos, justificarlos, rotularlos con diversos nombres, disimularlos, ocultarlos de la vista ajena, pasarlos de un departamento a otro, etc., pero jamás eliminarlos. La lanza esotérica crística del Santo Grial, y la pagana lanza de los pactos ostentada por Wotan, es una misma y única lanza, hasta opica santa tenida por Sagrada en todos los pueblos desde la más remota antigüedad. Es incuestionable que sólo con esa arma de Eros empuñada por la Divina Madre Kundalini durante el coito sagrado, podemos en verdad eliminar radicalmente de una en una todas esas entidades tenebrosas que personifican nuestros defectos psicológicos y que en su conjunto caracterizan el ego animal. Capítulo 37 La confesión egipcia Después de haber creado el, To, Soma, el Iacon, en la forja de los cíclopes, el sexo, hubo entonces de pasar por un tiempo de profundas reflexiones. Cabe oportunamente aclarar que dentro del cuerpo de oro del hombre solar, como en Vaso Santo se encuentran contenidas la emoción superior, la mente del ascetanóstico y la voluntad consciente. No está de más enfatizar el hecho trascendental del nacimiento segundo después de haberme vestido con el traje de bodas del alma en el noveno círculo dantesco. En la residencia del amor encontré a otros hermanos y hermanas que también habían trabajado intensamente en la fragua encendida de Vulcano, el sexo. Todos ellos resplandecían gloriosamente entre los divinales encantos indescriptibles del Viernes Santo. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que estoy hablando místicamente sobre el templo de los dos veces nacidos. Humanidad divina, gentes extraordinarias de varias naciones, pueblos y lenguas. En aquella aula luces vine a comprender en forma íntegra la idea trascendental de que el hombre debe ser también carnalmente uno con Dios. Es incuestionable que la humana criatura, sólo puede autorealizarse íntimamente entregándole su cuerpo a Dios. Aunque paradójico parezca, es ostensible, que no todos los dos veces nacidos han disuelto el yo. Después del segundo nacimiento fui instruido intensivamente en el templo. Entonces comprendí que necesitaba morir de momento en momento si es que no quería convertirme en un Anasmusen con doble centro de gravedad. Ya en mis pasados libros expliqué que los Anasmusen son fracasos cósmicos. Abortos de la Madre Divina Kundalini. Casos perdidos. Es indispensable, es urgente, morir radicalmente en nuestra propia persona, en la carne, en el yo, con el propósito firme de encarnar la potencia de Dios en nosotros. Necesitamos reconciliarnos con el Sumo Hacedor de manera que Él, pueda reconocer en la carne a su propia criatura. La luz y el polvo deben celebrar sus esponsales y cielo y tierra liberarse juntos en el amor. Un nuevo cielo está ya dispuesto y así también debe crearse una nueva tierra igual a Él en belleza y magnificencia. Lo exterior es tan solo la proyección de lo interior. Quien está ya bien muerto y tiene a Dios adentro, proyecta un paraíso. Ondas reflexiones conmovieron mi alma, comprendí a fondo y en forma íntegra cada uno de mis propios errores psicológicos. Oh, Maalakshmi, Maasaraswati, Isis, Adonía, Insoberta, Tolansin, Divina Madre Kundalini. Om, Santi, Santi, Sinti, Divina Madre mía, no hubiera podido eliminar jamás a los demonios rojos de Set, esas entidades de las tinieblas que personifican nuestros defectos. Un día cualquiera, no importa la fecha, ni el día, ni la hora, me visitó el Keter, de la Cábala Hebraica. El anciano de los días. Mi padre que está en secreto. Lo oculto de lo oculto, la bondad de las bondades, la misericordia de las misericordias. El señor se sentó en su trono y dijo, así como estáis trabajando vais muy bien, debes continuar con tu trabajo, pasaba el tiempo y yo moría de instante en instante, comprender y eliminar fue mi tarea. Escrito está con carbones encendidos.